Acaban de anunciar una nueva actualización o DLC gratuito como quieras llamarlo para Dragon Ball Xenoverse 2 Esto no es clickbait, esto es completamente oficial y es algo que yo ya les había dicho Es algo que les había dicho que iba a ocurrir en mis videos pasados Pero bien, primero les voy a decir como ganarse un corazón en su comentario Lo único que tienen que hacer es comentar el perro de Majin Buu, Dragon Lognitrix Y adelante comentar lo que tú quieras Obviamente tienes que estar suscrito, activar las notificaciones y dejar tu me gusta No olvides activar la campanita Si veo que tu comentario me marca que no estás suscrito ni que tienes activada la campanita Ni que dejaste tu like, pues no tendrás corazón Pero da igual si no tienes corazón, igualmente leeré tu comentario Así que gracias YouTube por ahora decirnos quién sí apoya los videos Ahora yo sé a quién sí hacerle caso de los que comenta Y bien, como yo les había dicho anteriormente, esto iba a ocurrir Venía una nueva actualización gratuita, nuevos DLCs gratuitos Y yo sé que muchos me han dicho Oye Sergio, tú dices que siempre adivinas Pero otros YouTubers también siempre adivinan Bien, decir lo que yo digo varios días después no es adivinar Es nada más decir lo que yo dije Y si a mí siempre me sale que yo adivino lo que va a ocurrir en Xenoverse 2 Pues es por eso amigos Luego otros lo repiten días después de que yo lo dije Y luego se adjudican que ellos adivinaron Francamente ni ellos ni yo Es algo que por lógica va a ocurrir ¿Ok? Pero si ya quieren enterarse primero de lo que va a ocurrir Suscríbanse a este canal que aquí siempre adivinamos mucho antes Y esto no es como que adivine Es porque es lógica y es lógico que iba a ocurrir A raíz del DLC 5 y DLC 6 Se implementaron los micropagos en Dragon Ball Xenoverse 2 Y a partir de ahí les dije Que iban a llegar nuevas actualizaciones de forma gratuita más rápidamente Y con el afán de tratar de hacer que la gente gaste más medallas TP O compre medallas TP con dinero real Y de esa manera pueda desbloquear las cosas nuevas Pues hoy han anunciado una nueva actualización gratuita Y llegará este mismo mes ¿Qué? Efectivamente este mismo mes llegará una nueva actualización gratuita Habrá más de 80 figuras nuevas para el nuevo modo héroes de Coliseo Ya habían agregado 80 figuras en el DLC 6 Pues ahora llegan otras 80 figuras que van a complementar todavía más este juego Aparentemente mensualmente agregarán más figuras y más figuras y más figuras Y eso también significa que probablemente estarían agregando más personajes tarde o temprano Muy pronto diría yo que se va a anunciar el DLC 7 como ya se los había dicho hace algunos días Entonces vienen grandes cosas para Dragon Ball Xenoverse 2 Pero primero voy a leerles la noticia Y dice Nuevas figuras llegan al modo héroes de Coliseo a finales de marzo Wow ya estamos a marzo ¿verdad? Y ya estamos casi a finales de marzo ¿verdad? Eso significa que estamos muy cerca de ese modo nuevo de juego No ya existe pero ya vienen nuevas figuras Pero también viene algo nuevo Dentro de las figuras dice Que ahora vienen más figuras Pero también hay una nueva cosa Que cuando te sale un personaje repetido Puedes fusionar esos dos personajes Y hacer que tu personaje aumente sus estadísticas Algo similar a lo que ocurre con Dokkan Battle Significa que van a tratar de hacer todavía más profundo este nuevo modo héroes de Coliseo Poco a poco irán haciendo esta clase de cosas Agregarán un nuevo combatiente muy difícil Que será Bojack Aparte de todo eso pues oye Yo les advertí de esto Y no solo eso Vienen varias figuras Aquí estoy viendo a Gotenks Super Saiyajin fase 3 Bardock se ve También tenemos por acá Cooler Gohan Super Saiyajin fase 2 En una nueva carta Vienen más cosas ¿no? Incluso empiezan a llegar más personajes para combatir contra ellos Bueno si te interesa mucho el modo héroes de Coliseo Deberías de saber esto Vienen nuevas cosas Obviamente mensualmente van a seguir llegando nuevas noticias de Dragon Ball Xenoverse 2 Yo pensé que lo tenían olvidado Porque el día de ayer no salió la scan de esta página Pero ahora ha salido Y viene con todo ¿eh? 80 nuevas figuras Yo creo que ahora Hay que comenzar a ponerle un poquito de atención al modo héroes de Coliseo Ya están teniendo más figuras Creo que ya son casi 300 figuras Está cerca de 300 Y si van agregando de 80 en 80 cada mes Significa que pues Si está funcionando ¿no? Si está evolucionando este nuevo sistema Como les dije también viene una especie de torneo En el cual pues tendrás la oportunidad de pelear con más personas Y es como otro alargamiento del modo historia Así que también Viene un nuevo DLC gratuito de modo historia Pero de modo héroes de Coliseo Resulta que como ya habrán sabido Hace algunos días yo les dije que ya estaban preparando el DLC 7 Y DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 Bien ¿Se acuerdan que les dije que todo se basaba Simplemente en si iban a sacar Xenoverse 3 o no? Bueno Recuerdan que les mencioné que la fuente De que Xenoverse 3 no iba a salir Era de un chico que había adivinado Que las Tortugas Ninja Iban a salir en Injustice 2 Y luego adivinó que iban a anunciar Soul Calibur Y también luego adivinó el DLC de Dragon Ball FighterZ Pues no es que los haya adivinado Es que trabajadores de Bandai Namco Le dieron esa información Y le habían dado otra información Que se trataba de que en el nuevo Soul Calibur Iba a llegar Geralt de The Witcher 3 O de The Witcher más bien Y que creen que ocurrió Llega Geralt a The Witcher No a como se llama A Soul Calibur Este sujeto nos está diciendo prácticamente Que está casi 100% confirmado Que Xenoverse 3 no ha sido ni siquiera empezado Y también Y también Que el DLC que viene de Dragon Ball FighterZ Podría ser Goku en su estado base Y Vegeta en su estado base Directamente este sujeto nos filtró Que habrá dos pases de temporada Para Dragon Ball FighterZ En los cuales el que más destaco Como personaje es el maestro Roshi Y me muero por jugar con él Ojalá que sea verdad Pero a lo que nos está diciendo Este sujeto es que Xenoverse 3 No ha sido ni siquiera empezado Como les digo Este sujeto tuvo la oportunidad De que trabajadores de Bandai Namco Le dijeran Todas estas cosas Obviamente Pues al final Que les puedo decir Se cumplieron Y ahora es casi seguro De que Xenoverse 3 Ni siquiera está en pañales Ni siquiera lo van a hacer En algún tiempo En algún año Probablemente están probando Lo nuevo Que sería este nuevo juego Que están desarrollando Que aclaro Si están desarrollando un juego Para la nueva generación De Dragon Ball No va a ser en 2D Obviamente va a ser en 3D Va a ser un RPG Probablemente será De crear tu personaje Probablemente sea online Probablemente se parezca Xenoverse 2 Pero mejorado Pero Xenoverse 3 No existe ¿Ok? Entonces Llegan nuevas actualizaciones Para Xenoverse 2 Y estarán llegando Aparentemente mensualmente Ojalá Al menos Que nos estén dando detalles Las actualizaciones gratuitas Que serían estas Que son sencillas De meter Que son sencillas De hacer que la gente Se interese en ellas Son las figuras Y los trajes Y los trajes Para los compañeros Estarán metiendo trajes Para los compañeros Supongo que también Lo harán cada mes Obviamente ya vienen Los primeros Así que este mes No lo cuentan Porque ya lo habían anunciado Luego llegarán La segunda tanda Me imagino Y también Los trajes De forma gratuita Como te digo También este mes Ya nos anunciaron Los trajes Que venían Que son el de Samas Fusion La peluca De Samas Fusion La peluca De Black Go Goku El traje De Zeno Sama El bikini De Beedle Y obviamente Esa clase De cosas Pues te dicen Que Xenoverse 2 Se niega A morir Vamos a ir A checar Un poquito Las estadísticas De los dos juegos De Dragon Ball Que están ahorita En consolas Y que son Pues De última generación Tenemos Que Xenoverse 2 Ha aumentado Sus jugadores Porque es sábado A 2800 Personas Son bastantes Mientras que Dragon Ball Fighters Tiene a Casi 4000 Personas Jugando Ya sabemos Que Dragon Ball Fighters Tiene la delantera A pesar de que Estoy diciéndole Los datos De PC Obviamente En consolas Hay más personas Jugando Pero es más o menos Equivalente A lo que está Ocurriendo Fighters Está por encima De Xenoverse 2 En cuanto a personas Pero Obviamente No está tan lejos Y ambos Destacan En cuanto a personas Conectadas Se refiere Como juegos De peleas Recordemos Que los juegos De pelea Es muy difícil Que funcionen Que permanezcan Bien Es muy difícil Es muy Muy difícil Mantener a los jugadores De los juegos De peleas Te digo Injustice 2 Que es uno de los juegos Que tú dirás Oye ese juego Es muy popular En este momento Tiene como 600 personas Diríamos Que Xenoverse 2 Lo ha Superado Por casi 4 veces O no sé La verdad Cuanto Dije hace rato Que tenía Xenoverse 2 Es que estaba Viendo la página Marvel vs Capcom Tiene como A 30 personas Conectadas Literalmente Street Fighter 5 La nueva edición Arcade Que tiene Todo Super Pro No tiene A casi Personas Tampoco Conectadas En resumen Y para que lo Entiendas Muy bien Estos juegos Son muy Buenos En cuanto A Público Se refiere La versión Arcade Edition De Street Fighter Que podría ser Uno de los juegos Más populares De peleas Y con más Personas Cercano A Fighters Y a Xenoverse 2 Solo tiene A 1500 Personas Jugando Date una idea De lo popular Que se están Haciendo los juegos De Dragon Ball Y como mantienen A las personas Es un gran Momento Para ser Fanático De los juegos De Dragon Ball O de Dragon Ball En sí Porque está El final De Dragon Ball Super Luego llega La película Pero en este Momento Los juegos De Dragon Ball En cualquiera De los dos Casos En que te Identifiques Aunque ahorita Dragon Ball Fighter Sea más popular En cualquiera De los dos Casos Estarán Actualizándose Seguido Dragon Ball Fighters Tiene preparado Todavía Dos nuevos Modos De juego Y acaba De agregar Uno nuevo Ya está Mejorando Bastante En la conexión De las cosas Han cambiado En Fighters Y en Xenoverse También han cambiado De pasar De ser un juego Que no metía Nada innovador Empezó a meter Esto del héroe De Coliseo Luego lo de los Compañeros A pesar de que Lo de los Compañeros Todavía está En pañales Así estaba El modo Héroe De Coliseo Y no funcionaba Muy bien Bueno si funcionaba Bien pero no Estaba tan avanzado Ahora ya incluso Agregaron más Características Y supongo Y supongo que irán Mejorándolo Poco a poco El juego De Dragon Ball Xenoverse 2 Irá mejorando Ojalá que sigan Esta fórmula Que me está gustando Esto de las Actualizaciones Mensuales Parece ser Que podría ser La carta Del triunfo De seguir Con vida Para Xenoverse 2 Ok Les digo Pueden agregar De repente Un nuevo Modo de juego Pueden agregar De repente Nuevos eventos Que te pongan Los pelos de punta Y todo lo que Vayan agregando Podrán verlo En este canal Dragon Ball Fighters Por otro lado Está a punto De sacar A dos personajes Nuevos Este mes Prácticamente Como ellos Quieren tener A los dos lados De la moneda Que en este caso Es Dragon Ball Fighters Un juego De verdad De peleas Y Dragon Ball Xenoverse 2 Un juego De verdad De Dragon Ball Con muchos detalles Malos Pero es Lo más cercano Un juego De Dragon Ball Que quiere la gente En estos tiempos Aunque Fighters Tenga mejor calificación Este mejor hecho Y todo eso Xenoverse 2 Es lo más cercano A lo que la gente Realmente quiere Un juego en 3D Donde tú puedas Crear a tu personaje Ok Por eso es que Por eso es que la gente Quiere mucho A Xenoverse 2 A pesar de que Es mal juego Ok Entonces que bueno Que lo estén actualizando Y estén tratando De mejorar Esto que habíamos tenido Que no era el juego Adecuado Ahora si le están Echando ganas Y eso es lo mejor Que le puede ocurrir A cualquiera El nuevo juego De Dragon Ball Ese que tiene El conteo Todavía De que no sabemos Ni de que va a tratar Tiene ahora 4 días Ok Faltan 4 días Para el anuncio Oficial De este juego No sabemos De que va a tratar No sabemos Nada de este Maldito juego Lo único que sabemos Es que faltan 4 días Y Que será un juego Que prácticamente Podremos verlo En todo el mundo Ok Ya está confirmado Para América del Norte Ya está confirmado Para Europa América del Norte Engloba a México También Probablemente Llegue a Latinoamérica También Es obvio Es un juego Que planean lanzarlo De forma global Prácticamente Al estilo de juegos Que Pues ya habíamos Conocido antes Ojalá no se tarde En llegar a Latinoamérica Igual Supongo que habrá Formas de jugarlo Aunque no estés En Latinoamérica Bien La emoción Está al límite Para cualquier fan De Dragon Ball Y de sus juegos Yo podría decirles Mil cosas Pero seguramente Ya saben Lo que opino De este nuevo juego Es un juego Que probablemente Quiera ser el rey De los juegos Para celular De Dragon Ball Y probablemente Llegue a ser Algo tan adictivo Como Dokkan Battle Pero Con la satisfacción De que puedes Encajar En más lugares Que puede ser algo Que le guste A muchas más personas Que lo que es Dokkan Battle Ojalá llegue En español O sea Ojalá que lleguen A meter el idioma En español Porque una gran limitante De Dokkan Battle Es que No está en español Y te lo voy a decir Honestamente Y a lo mejor Les va a molestar A muchos Y la razón De por qué No está en español Es culpa De Latinoamérica Pero por qué Vas a decir Oye Estás diciendo Ridiculeces No La verdad Es que esto Ya es un cuento Que ya sabemos La razón Por la cual No llegan Los juegos En español Muchas veces A Latinoamérica Es porque En Latinoamérica Realizan Un número Muy pequeño De compras Dentro de Las aplicaciones De celular Por eso Es que Muchas veces Las aplicaciones No llegan En español Y cuando llegan Pues es gracias A España Tristemente De momento El mercado De celulares En Latinoamérica No funciona Muy bien Para los que Están encargados De los juegos A lo mejor En un futuro Ya nos acostumbramos Un poquito más A los micropagos Pero pues Ya saben Lo que opino Yo de los micropagos Mientras vengan De un juego Completamente Gratuito Pues al menos Están bien Ok Mientras vengan De un juego Completamente Gratuito Y en Xenoverse 2 Los tolero Porque Es eso O muere el juego O sea Es eso O muere el juego Y prefiero que Sigan Con sus micropagos Antes de que Muera Xenoverse 2 Es lo último Que quiero yo Que Xenoverse 2 Pierda Y lo están Haciendo bien Parece ser Que planean Sacar actualizaciones Mensuales Y Es lo mejor Es lo mejor El próximo mes Hay que estar Atentos a la revista Vjones Que este mes Como pueden darse cuenta Salió el día de ayer Pero la noticia De Xenover Salió hasta el día de hoy Así que Pongan en la lista El número 17 De Abril Y en ese día Podrían anunciarnos El próximo DLC De Dragon Ball Xenover 2 Al menos Las actualizaciones Gratuitas Que llegarán Para este mes Te imaginas Que en lugar De llegar Ya solo Más figuras De Dokkan Lleguen Un paquete Completo De diferentes Cosas Pues es que Este mes Va a llegar Un paquete Completo De diferentes Cosas En resumen Mira Aquí va El paquete Completo De los DLC Que vienen Para este mes O más bien Estos próximos Días Llegarán Nuevos Trajes Para los Compañeros Obviamente Costarán Medallas TP Llegarán También Nuevas Figuras Para el modo Héroes De Coliseo Obviamente También Necesitarás Muchísimas Medallas TP No solo Eso Sino que También Llegará Nueva Ropa Para tu Personaje Obviamente También Y te lo repito Necesitarás Medallas TP Como ya te habrás Dado cuenta Pues se necesitan Medallas TP Para todo Pero es bonito Porque igual Vas a tener Actualizaciones Gratuitas Y lo único Que tienes Que hacer Si no Quieres Gastar En Medallas TP Es Pues buscar La manera De conseguirlas Yo tengo Un tutorial De todas Las maneras De sacar Medallas TP Pero igual Yo entiendo Que muchos De ustedes No van a Poder Sacar Las medallas TP Y porque No tienen Tiempo Y todo eso O van a Tener que Gastar Dinero De verdad O van a Tener que Resignarse A no Tener nunca Las cosas Que salen Esa es la Desventaja De los Micropagos En Xenoverse 2 Porque va A llegar Un punto En que la Gente Se va A sentir Presionada Porque no Puede tener Todo lo Que necesita En Xenoverse 2 Y al final Terminarán Pasando por Caja Para gastar Medallitas TP He visto Que muy Pocas Personas De las Que ven El canal Han gastado Dinero En medallas TP Lo se Porque en Un video Les pregunté Y fueron Muy pocas Personas Las que Contestaron Que si Entonces Pues Como les Podría Mejorar La situación No lo se No se Como podría Mejorar La situación Pero pues Así es El juego Ahora Ojalá El nuevo Juego De Dragon Ball No No nos Requiera Micropagos Pero es Que ahora No me Gusta La industria De los Videojuegos Donde tu Ya pagas 60 dólares Por un Juego Y luego Tienes Que pagar Todavía Más En los Micropagos Ya pasó En los Call of Duty Ya pasó Obviamente En los Juegos Como Overwatch No se Amigos Ya no se Que pensar Pero lo que Si se Es que Al menos No morirán Los juegos De Dragon Ball Parece ser Que tarde o Temprano También Llegarán Los micropagos A Dragon Ball Fighters Ojalá Que no ¿Verdad? Ojalá Que no Y si Llegan Que sean Solamente Estéticos Pues Podría Ser Para que Metieran Trajes Eso Me gustaría Porque Igual Yo jugaría Lo suficiente Como para No necesitar Los micropagos Ya quiero Ver Me emociono Claro Que si Claro Que me Emociono Por lo que Va a ocurrir Con el juego De momento De momento Me tengo Que despedir Amigos Espero Les haya gustado Este video No olviden Apoyar Con un like Es muy importante Que apoyes Con un me gusta Y te suscribas Si quieres Seguir Viendo Los videos Y nos Vemos Amigos No se Les olvide Nos vemos Pronto Con más Actualizaciones De este juego Que bueno Que sigan Actualizándolo Y ahora Parece que Será más Seguido Tal y cual Se los Dije Yo Antes Hasta La próxima Y Bye